La saludo, querida Anaí, ¿cómo te va? Aquí estamos tratando con algunos problemas técnicos, pero te saludamos y queremos charlar con vos, porque bueno, tuvimos dos semanas siguiendo las elecciones de Uruguay, pero ahora tenemos que seguir las decisiones de Lula y lo que pasó con los BRICS, que me parece que me gustaría mucho, no va a poder estar con nosotros Beto Almeida, pero por lo menos que vos nos cuentes cómo se vio desde Venezuela esta situación, que para nosotros es gravísima, de la decisión de Lula de no viajar a los BRICS y de impedir el ingreso de Venezuela a los BRICS. Buenos días, Anaí. Buenos días, Néstor, un abrazo grande para ti, para todo el equipo, y bueno, ciertamente como siempre la importancia de seguir el panorama latinoamericano. Bueno, nosotros, evidentemente, nuestro pueblo acompaña a la calificación de nuestro gobierno en el documento que ha hecho público de lamentablemente, bueno, calificar este acto ciertamente como un acto hostil contra nuestro país, porque cuando estamos hablando de los ingresos de los BRICS, una cosa es la ya criticada diplomacia de micrófono que habíamos venido señalando sobre las elecciones en Venezuela, y otra cosa es ejercer el poder de Beto, primero un organismo que nace para diferenciarse de los otros organismos de integración nacional, para avanzar hacia la multipolaridad, para avanzar sobre los criterios de la reciprocidad, y que, si bien es cierto, uno de los elementos es decidir vía el consenso, extraña mucho que un país latinoamericano haya tomado una decisión en la cual no afecta al gobierno, sino a toda la población venezolana, en el sentido de las expectativas del ingreso a los BRICS por ser este un espacio a través del cual todos los países, varios de ellos que ingresaron o solicitaron ingresos en esta oportunidad, han sido, somos víctimas de las medidas coercitivas o laterales que no afectan a funcionarios en específico, sino a todo el pueblo general, cuando estamos hablando de prácticamente sabotear el ingreso de Venezuela a los BRICS, estamos hablando de hacer continuar con los obstáculos para accesos a los medicamentos, a medicina, a tecnología, por parte del pueblo venezolano, que contradice evidentemente incluso las relaciones que tenemos entre los pueblos y los gobiernos de Brasil y Venezuela, además que extraña mucho para los movimientos sociales venezolanos, porque nosotros hicimos una gran movilización cuando Lula estuvo detenido por su liberación, y antes cuando Lula inclusive no había llegado a la presidencia, todos los movimientos sindicales y los movimientos sociales hicieron grandes movilizaciones en todo lo que fue, digamos, la defensa de su trayectoria, la lucha que hizo en Brasil. Llama todavía más la atención que no haya sido él personalmente quien ya haya dado una explicación o haya estado en el escenario, pero como nosotros planteamos y como lo planteó nuestro presidente, Venezuela está en los BRICS, ahora con B de Venezuela desde hace más de 200 años. Nosotros hemos sido promotores en nuestro continente de lo que es la integración latinoamericana, de lo que es la necesidad de la paz, de lo que es la necesidad de avanzar en proyectos soberanos e independientes, y eso es lo que vamos a seguir siendo. Por otra parte, todos los países de los BRICS apoyan a Venezuela, el gobierno de Rusia lo ha dicho con mucha claridad, nosotros seguimos siendo un aliado estratégico, hoy seguimos siendo un aliado estratégico dentro de los BRICS. Evidentemente que el ingreso por mal amplía posibilidades, pero también es verdad que en una iniciativa fundamental como es avanzar hacia una moneda única de los BRICS, en esa moneda está la bandera de Venezuela, es decir, esa propuesta de nueva moneda digital está la bandera de nuestro país y estamos activando para distintos intercambios comerciales que igual se van a estar fortaleciendo bilateralmente, es decir, que si bien evidentemente impacta algunas iniciativas desde el punto de vista económico también es verdad que ha fortalecido también y se continúan distintas relaciones que tenemos con las economías fuertes, emergentes que están en los BRICS, como el caso, por ejemplo, de China y Rusia, quien, bueno, también expresaron su preocupación, así como otros países, y la necesidad incluso de una reflexión sobre lo que significó esta decisión en los BRICS, que marca también una situación no solo para Venezuela, sino para toda la región, porque no es de nuestra región el que hace declarado en la CELAC un territorio de paz y la necesidad de fomentar la reciprocidad y la complementaridad en nuestros países, el aplicar una acción de veto que nosotros hemos criticado en las Naciones Unidas como continente y hemos solicitado incluso que haya una revisión, es decir, que los más fuertes también aplican contra nuestros países. Por otra parte, claro, evidentemente preocupa si la política exterior brasileña se va a mantener solo en, digamos, su posición en torno a los BRICS o si eso va a significar la autorización o la flexibilidad ante otras acciones que se están dando contra nuestro país desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de presiones, de guerra no convencional y convencional y de la situación de los intereses que tienen las empresas estadounidenses petroleras, por ejemplo, en el territorio Esequibo. Nosotros esperamos que evidentemente que no, pero bueno, estamos en todo lo que pueda ser una situación de alerta porque además ya esto lo vivimos, lo vivimos lamentablemente, lo vivimos con el gobierno de Bolsonaro, no esperamos vivirlo con el gobierno de Lula, todo lo que ha sido la operación tenaza contra Venezuela que complementó el tema de las medidas constitucionales y además que una frontera donde Venezuela siempre ha ido más bien en apoyo, en paz, cuando el COVID nosotros llevamos una gran cantidad de insumos a pesar de todo nuestro bloqueo a la población de Roraima, a toda la población fronteriza y esa va a seguir siendo nuestra política no solo del Ejecutivo sino también desde la mirada de los movimientos sociales. Evidentemente nosotros tenemos una amplia relación con muchos movimientos sociales en Brasil, sabemos que esto ha generado mucho debate dentro del movimiento social brasileño y evidentemente no es una decisión que nosotros podamos ver con agrado porque ciertamente afecta a todo nuestro pueblo noble, trabajador, luchador, ante todo lo que ha venido siendo esta política criminal de las medidas coercitivas no interés. Sí, ahí es una lástima que no esté Beto pero sí, la información nosotros nosotros la recibimos, la sostuvimos y la ampliamos aquí en el programa pero vos sabés que esto todo lo que sea pegarle a Venezuela los medios de comunicación hegemónicos se suman además al silencio de los sectores políticos sacando los sectores de izquierda como el Partido Comunista y todo lo demás apoyando a Maduro digamos la mayoría política de la Argentina los medios hegemónicos silencian esta situación y tienen una inclinación a favor de este Lula digo, me parece que es un tema que vamos a tener que seguir discutiendo porque bueno nosotros tenemos una filósofa argentina que vivió en Cuba que se llama Isabel Rauber que escribió una nota sobre esto diciendo algo parecido a lo que vos decís que el haber cancelado a Maduro y a Venezuela perjudica a toda Latinoamérica es como una bomba puesta en los BRICS por Estados Unidos a través de Lula directamente porque también podemos a favor de Lula decir que es Itamaraty yo lo he dicho en este programa Itamaraty impidió el acuerdo de Getulio Vargas con Perón hay escritos cartas ya estamos hablando de la década del 40 50 también Itamaraty impidió que en el mejor momento de Latinoamérica cuando estaba Lula Kirchner Evo Morales y se discutió el Banco del Sur ellos no lo impidieron a mí personalmente he participado de reuniones con la Cancillería brasileña en su momento para plantear lo que era Telesur y ellos se opusieron ellos dijeron que ellos tenían su propio Telesur que era brasileño y era en gobierno de Lula o sea cuento esto para que los oyentes lo sepan eso es muy fuerte a favor de Lula o para disculpar entre comillas a Lula podría estar la política histórica de Itamaraty pero Lula tampoco puede hacer semejante tirar semejante granada en el medio de los BRIC que crea un conflicto que bien lo sostuvo Putin y Xi Jinping de no profundizarlo en este momento por ejemplo ratificaron que Dilma Rousseff siga siendo la presidenta del banco de los BRIC que es brasileña que es la representante de Lula y todo lo demás pero digo es una bomba muy fuerte un ataque muy fuerte así lo entiendo yo y muchos en Argentina que realmente se atreven a discutir esto dicen eso por eso lo citaba Isabel Raúl que te mandé el escrito pero es un trabajo que vamos a tener que darnos no podemos silenciarnos no, no, no se peleen porque son todos de izquierda y si ahora se empiezan a pelear no, no acá hay un avance y tememos que la política de Boric y que termine entrelazado con Petro y terminemos todos aislando a Venezuela nuevamente ya lo hicieron en las elecciones con el resultado y pidiendo las actas pero esto es mucho más grave para mí es mucho más grave porque impide cualquier desarrollo de Latinoamérica de alternativa a lo que plantea los Estados Unidos el FMI los préstamos el dólar y todas las formas de condicionamiento a través de las deudas que tiene Estados Unidos sobre Latinoamérica Sí, bueno a la final lo que yo te digo Venezuela sigue siendo un socio estratégico para las economías emergentes nosotros tenemos un peso fundamental en el mundo energético de nuestras reservas petroleras significamos para el BRICS un aliado también fundamental tal que puede realmente también incidir en un cambio económico y por eso entendemos que bueno detrás de este tipo de decisiones hay muchos intereses que realmente están en juego y que es lamentable porque son los intereses de quienes han venido persiguiendo a nuestros países y sobre todo en la América Latina que tenemos todo tipo de recursos incluyendo recursos hídricos no solo energéticos y que al final bueno son los países que pretenden saquearnos y que nos siguen viendo como su patio trasero pero nosotros bueno vamos a seguir porque además tenemos una política multipolar muy sólida desde el comandante Chávez tenemos una buena relación con Rusia y con China y con otros evidentemente y lo reitero es un acto hostil contra el pueblo venezolano porque las medidas coercitivas y laterales se han demostrado afectan a toda la población en general y la posibilidad de tener nuevos caminos hacia la desdolarización hacia el romper con la hegemonía del dólar es fundamental sobre todo para América Latina para la posibilidad de su desarrollo y bueno será una reflexión que debe darse de la mejor manera como debe darse entre nuestras distintas visiones y posiciones pero tiene que darse porque se trata en este momento en un mundo también no solo tan desigual sino donde están predominando ahorita todos los negocios armamentistas se están promoviendo todo tipo de guerras y de genocidio se trata de el desarrollo y la paz de América Latina si es una decisión que afecta a toda la región afecta también a los BRICS y por eso es que ha generado bueno incomodidad debate y dirimiento por los canales diplomáticos para los otros integrantes porque se trata de que los BRICS tiene que ser debe ser y al final será un punto de referencia distinto para la construcción del mundo multilateral para las relaciones internacionales para las relaciones entre nuestros países para la reciprocidad y la complementaridad necesaria y bueno hacia allá seguiremos empujando como siempre decía nuestro comandante Chávez como decimos nosotros bueno cada quien verá cuál es su papel en la historia cada quien verá pues en qué papel quiere mantenerse en lo que va a ser y lo que es hoy la historia de América Latina nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra independencia nuestra soberanía el derecho de un continente a vivir en paz y el derecho de nuestros pueblos a tener calidad de vida con independencia si coincido totalmente con vos esto es así y obviamente este llamado que hacemos y esta charla que hacemos es en solidaridad con la actitud de Venezuela y de los BRICS de todos los BRICS como vos bien lo decís porque los BRICS se construyen por consenso no hay discriminación de los países se hace en paz no son medidas contra Estados Unidos ni el imperio hecha a través de la guerra esto de la desdolarización de buscarle salidas para que los pueblos estén menos sometidos en eso tenemos todas las coincidencias veremos cómo sigue y también tenemos coincidencias en una condena a la actitud de Lula digo esto que vos decís que ustedes dicen acto hostil como dice Maduro yo creo que esto hay que encuadrarlo en ese lugar y no tener miedo no porque se rompa la unidad latinoamericana uno por decir estas cosas se rompa la unidad latinoamericana creo que la unidad latinoamericana que nosotros queremos y forjamos la tenemos que hacer con coherencia manteniendo la coherencia sea cual fuere las presiones que se tengan de todas maneras bueno por último quería preguntarte cómo ves cómo va a evolucionar con los BRIC creo que va a estar todo bien según la posición de Putin que es quien está presidiendo la federación rusa en este momento los BRIC y la actitud de Xi Jinping y demás pero cómo sería la relación algo dijiste al principio pero para precisarlo cómo seguiría la relación entre un Lula que está golpeado porque perdió elecciones es el domingo muy importantes distritales entre Lula y Venezuela bueno Venezuela siempre desde el punto de vista de su política exterior siempre ha promovido el diálogo social y el diálogo de los pueblos nosotros seguiremos promoviendo una relación de paz por eso te digo a la final la unidad la construimos los pueblos y los pueblos y el pueblo latinoamericano quiere cambios profundos quiere cambios reales y esas políticas que lamentablemente algunos sectores de tibieza a veces coquetean lo que trae este tipo de consecuencias de pérdida de espacios políticos pasó ha pasado en España ha pasado en otros países sobre organizaciones que deberían tener un carácter más progresista y que bueno a la final este tipo de de decisiones las cobran los pueblos los pueblos lo que quieren es paz y unidad latinoamericana y en nuestro caso si bien ciertamente significa un revés nosotros seguimos siendo un aliado estratégico en los distintos países de los BRICS seguimos teniendo fuertes relaciones bilaterales fuimos respaldados por todas las organizaciones del resto de los países que conforman los BRICS tenemos una relación económica sólida que vamos a seguir incrementando y seguiremos participando como participamos en lo que va a ser toda la experiencia de la moneda única quizás algunos accesos en materia de financiamiento habrá que ver porque bueno también los BRICS tienen muchas áreas en construcción si eso realmente impide o no impide algunas políticas pero nosotros bueno seguimos siendo como ellos lo han dicho además lo han ratificado todos los países de los BRICS un aliado estratégico fundamental y seguimos jugando un papel en la economía internacional si eso no fuera así no seríamos prácticamente para Estados Unidos la joya de la corona por lo que no solo significamos en recursos naturales sino también en la coherencia de nuestra política nacional e internacional y en la consistencia de lo que venimos planteando desde la política energética internacional desde la multipolaridad desde el rescate y la preservación del planeta y todas las líneas estratégicas que significan también cambiar un modelo civilizatorio así que es doloroso viniendo de una persona que hemos defendido todos los movimientos sociales en el país y defendido también el pueblo venezolano porque te vuelvo a decir es una agresión contra nuestro pueblo sus mujeres sus niños contra todo lo que significa el impacto de este bloqueo criminal pero que bueno nosotros seguiremos en la esperanza porque tenemos hermosas relaciones con distintas organizaciones y con el pueblo brasileño en general y seguiremos estando ahí en la defensa sea quien pueda ser su vocero protagonista o en la situación que sea nosotros seguiremos defendiendo la necesidad de que exista una democracia participativa y protagónica en todos nuestros países y un gobierno de avanzada así que pese incluso lo que podrían ser sus posiciones en cualquier situación que pudiera darse en Brasil porque debemos unir todos los esfuerzos contra el fascismo Venezuela seguirá levantando las banderas de la paz a pesar de bueno de estas decisiones que y de la unidad latinoamericana que realmente bueno deben deberían deben revisarse y reflexionarse dentro de los movimientos brasileños coincidiendo en su totalidad y avalando lo que está diciendo y apoyándolo desde este lugar del mundo que está mucho más lejos de todas esas posibilidades pero que nosotros seguimos levantando contra viento y marea y reivindicando la actitud de Venezuela Anaí como siempre muchísimas gracias muy claro tu informe y creo que estas cosas sirven para la discusión política acá en toda Latinoamérica y acá en la Argentina así que te lo agradecemos un abrazo grande a todos y todas